Bueno, vamos a empezar presentándonos. Yo creo que los conocemos todos, tan chiquitín que es esto. Pero bueno, somos Ignacio y José Domingo del Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos. Súper amigos, eso por encima. Y es arquitecto y yo soy licenciado en Bellas Artes. Y bueno, nos ha tocado el maravilloso mundo o maravilloso tema que nos ofrece Pedro de las competencias relacionadas con el pensamiento creativo. Que por lo menos nosotros creemos que al menos le hacemos caso o vivimos cómodamente con él. Otra cosa es que lo seamos, pero que sí que tenemos una mirada puesta a ese mundo tan importante que nosotros ponemos en valor en las encuestas que veíamos. Ayer se me cogía un poquín el corazón de decir, pero cómo no tiene ese punto de valor que debe tenerse. No, no, que sí, que sí lo valoran porque no sé cuánto y no sé qué. Pero es curioso que efectivamente quede como una cosa no del todo central en nuestra vida, si lo es. Y nosotros aprovechamos esta charla como una oportunidad para poner en valor, en relevancia, este concepto de la creatividad, este pensamiento creativo. Que para nosotros no es tan importante que además tiene un verdadero poder de transformación y que sea en una escuela de ingeniería, pues más ilusión nos hace. Porque parece que el concepto de la creatividad está un poco asociado a, a lo mejor, a perfiles como nosotros, ¿no? Que en verdad es una verdadera tontería, decíamos, ¿no? No, no pertenece a, parece que es de una minoría eso de tener pensamiento creativo o ser creativo, una minoría de pintores, escultores, arquitectos o diseñadores que también hay por aquí, ¿no? Hoy lo digo, pero es un paréntesis. Bueno, muchas gracias, ¿no? Yo creo que las competencias que hemos visto hoy, que son diversas, y en los ejemplos y en las acciones que se han hecho, todas son creativas, todas, en todas las soluciones que se han dado, todas tienen algo de creatividad. Bueno, Cristina lo mencionó varias veces en el aula atrás. La creatividad es crear algo. Ahora, si pensamos crear algo, de la nada son de historia. Exactamente, pero queríamos insistir con estos conceptos a afianzarlos, la tontería. Y siempre pienso, es que, bueno, yo estudiando en Bellas Artes, parecía que era, por mi manera de ser y de vestir, estudiante de empresariales. Era como una cosa extraña, ¿no? La creatividad tiene que ver con ese bigote de Dalí o esa camisa estampada que proyecta, ¿no? Hay algo de sensación de que cuanto más te aproximas a esa cosa festiva de la vida y de crearte tu propio personaje, probablemente al final tú mismo te contamines y eres creativo. Pero queríamos insistir o empezar por ahí, ¿no? Tontería. Pero además, durante la charla creo que vamos a hablar de bastantes tonterías. A veces decíamos, decíamos, muchachos, hacemos esto y yo voy a bajar, es una tontería. Pero bueno, por lo menos que contagiemos, ¿no? Porque efectivamente en la escuela y aquí debiéramos hablar de cosas serias con tonterías, ¿no? O de realmente la influencia que tiene el pensamiento creativo de algo que no pega o que alguien se atrevió a ponerlo, porque merodearemos por estas ideas en varias diapositivas, el aspecto ese de rupturista del lugar, poniéndole creatividad, juego, ocio, divertimento, es cosa seria. Estaba mirando antes la habitación, ¿no? He dicho que poca... ¿Qué sería edad, no? ¿Qué sería edad gris? Lo horrible que también he dado clases aquí es lo horrible que es la mesa con preparado tornillo para el suelo. Es el delito máximo de la docencia. Es como una cosa decir, ¿cómo es posible, no? Mientras Google, Pixar plantean trabajos súper serios, yo creo que de los que más, los de mayor éxito, ¿no? Nos plantean un lugar asumiendo que esto no es tan serio, ¿no? Y que cabe incluso poner sitios que a lo mejor me molestan a algunos, que es probable, o esto es ingeniería, ¿cómo vas a ponerte una sala de estrés para tirarnos bolas, no? El ocio se mezcla con el trabajo, ¿no? Donde así está el caso de los ambos, los espacios educativos novedosos de hace unos 15 años para acá, ¿no? Que están proponidos los espacios, donde tenga lugar la individualidad, la dualidad, el trabajo municipal, dar una conferencia de todos los modos y modismos que sirven sobre el tema de la educación, ¿no? Yo la pregunta que te lo hacía en la serie es, ¿qué pasaría si estos chicos que están estudiando aquí en infantil, ¿no? Pasan a primaria y siguen en ese ambiente y pasan a secundaria y siguen en ese ambiente y pasan a medirante y después llegan aquí? Se van a poner a mover esto, yo no me refiero a eso, a la prueba de ingeniería, yo creo que es la prueba del mundo, por otro lado, pero no va a ser. Oye, es curioso, se dice, no hay cosa más seria que una escuela, ¿no? Y además, quizás no haya persona con mayor pensamiento creativo que un niño, ¿no? El tema de los espacios, que yo creo que es la asignatura pendiente nuestra, que nosotros, además, no es decisión de los gestores, ni mucho menos, sino de los que nosotros también tenemos capacidad de libertad y capacidad de transformación con el pensamiento creativo del espacio, ¿no? Bueno, pues, como les decía, vamos a intentar hacer bastantes tonterías, ¿no? Así que, decía, conectar con la magia y el truco. Vamos a ver si me lo creo. En el pensamiento creativo es verdad que cualquier cosa puede ser otra o debiera serlo, ¿no? Es una de las claves que nos hemos planteado. ¿A usted se les ocurre que esto pueda ser algo? ¿Alguien puede plantear alguna cosa? ¿Qué puede ser? A mí me ha respondido a que es Bill. ¿A que es Bill? Bueno, sí, la peli, ¿no? ¿Qué otra cosa? El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, un agujero con el fondo iluminado. Yo más o menos también pensé, o pensamos en eso. Pero para que una cosa sea otra y que... Nada de eso, es un círculo. Nada de eso, es un círculo. ¿Qué hubo de eso? ¿Qué hubo de eso? Obligado un círculo. Pero es que a lo mejor en esa idea del esfuerzo de poner el... Ya diremos que nuestra charla va ahora a la siguiente diapositiva sobre las conexiones, conectar es el concepto de mayor valor que queremos plantear o fijar en esta charla. Es que podemos conectar con que esto sea real y que sea un objeto real, ¿no? Y que a lo mejor trajimos un ovillo para otra actividad y que a lo mejor conectándolo con esto, pues sale otra cosa, ¿no? Otro aparato. ¿Y esto para qué puede servir? Ay, miro, tengo otro. De casualidad, parece que estaba preparado. ¿Para qué puede servir? ¿Un micrófono? ¿Para un micrófono? ¿Para otra cosa? ¿Para percusión? ¿Por qué no lo queremos? Si de repente eso puede ser un objeto real y a lo mejor nos puede servir para que suene y que de alguna manera esa cosa que suena en el espacio, yo me lo creo, porque estoy haciendo aquí la tontería, ¿no? Bueno, a lo mejor sirve para que nos presente la concentración esa de todas las palabras que van a aparecer ahora, como si fuera una especie de, ¿cómo se llama? De presentación mágica, ¿no? Vamos a ver. Sí, una tontería, pero quizás lo que antes era una proyección lo hemos hecho mal, porque teníamos que tener sincronizado, lo deberíamos haber ensayado, que no pudimos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero para hacer tontería, para hacer tontería. El tema es aquello que realmente nosotros nos creemos o queremos pensar que ha sido un objeto que nos presenta esas ideas claves. Esto es una charla y es la música que nos pone para estimular las conexiones, ¿vale? Lo que es un objeto, el sol, el Pac-Man, o el gom, o el ovillo que sirvió de instrumento, o la música que nos pone o nos introduce en el tema, ¿no? Lo hemos conectado, lo hemos conectado con el vento hecho a mano, de combinación de cosas, de un palo, de una pata, de una alambra de qué, con un ovillo para navidades, y con un círculo aparentemente sol, aparentemente hueco, agujero amarillo, y un sonido, lo hemos conectado, y de esas cosas. Y tal vez también, como decía antes, la comunicación, el gesto, y más falta el gesto, porque cuando tratamos, este talón es, obvio, un punto de una clase. Pero dije que era un truco y mágico, es que el gom era tan mágico que adelantaba el golpe. Bueno, pues como les decíamos, ¿no? En nuestra charla nos queremos centrar en este argumento, aprendamos a realizar conexiones, saber realizar conexiones nuevas, estimular el encuentro inesperado, expandir, encontrar, abrir relaciones, conexiones, que son propias del pensamiento divergente. Y creo que eso tenemos bastante nosotros, y nos cuesta pasarnos al otro lado, que es igualmente necesario, ¿no? Para ser creativos provoquemos conexiones, un poco nuestra idea. Si eres bueno teniendo ideas, también sabes encontrar conexiones. Eso está aclarado. Hay que expandir la manera de pensar. ¿Qué ocurren los cruces, un poco, no? Bueno, pues así que, vamos a hablar de creatividad. Y enseguida nos sale Soledad. ¡Ay! 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 Sí, sí, nos vamos a hablar de creatividad. Y igual que Carmen planteó en su sesión, ¿no? Hacer como actividades, también es importante involucrarnos. Y en ese hay de, hay mi madre, la creatividad, que es eso, y quién la tiene y quién no, y todas estas historias. Sabiendo que lo que queremos es plantear una serie de ideas para conectar cosas que creo que pueden ser útiles que es para aumentar nuestra competencia creativa. Les proponemos que visualicemos un proceso compartido o creativo lo más rápido posible para que no nos dilatemos demasiado. Y se nos ocurría que en verdad lo del GOM venía por esto. Antes no, hemos conectado la idea de esta para hacer el GOM previo. Y vamos a decirles que, entre todos, a ver si somos capaces de crear, supongo que lo conocen bien porque estamos muy en boga ahora, un cuento. Vamos a crear un cuento rápido por inteligencia artificial, ¿no? Creando, pues, cada uno tira, pues, yo le voy a tirar... Ah, no, que es el tuyo, ¿no? No, el tuyo. El tuyo, le vas a dar con su palabra. La idea es que cada uno tira una frase, una palabra, una idea, pues, puede ser dos palabras relacionadas con lo que piensen ustedes del proceso creativo. Vale, nos vamos a ir dando. Y de ahí hacemos un puentito rápido de sin palabras y creamos nuestra cosa por conexión. Nosotros cerramos porque igual que el Gung, espero que salga mejor este, tiene algún truco para que lo tuviéramos un poco controlado. Bueno, el primer invitado mantiene la cuerda y ahora mantiene ya la cuerda, la parte que toca y la tiran a cualquiera que de ustedes, aleatoriamente, y la recorren y a su vez, pero antes de decirme qué es el señor, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la clave, la mecánica, una palabra que será creatividad, para ti o las competencias creativas, lo nuevo, lo nuevo, venga, vamos, ya veo, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para lo nuevo, venga, yo no tengo nada, no, yo voy a ver, voy a ver, voy a comprar, eh, ven, la diferencia, ven, la diferencia, ven, la diferencia, venga, cuestionamiento, cuestionamiento, agarrando, luz, no sé, no sé, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuento de un bolígrafo que quería escribir en el agua, por ejemplo, quiere escribir en el agua y más cosas. ¿Añadir o ponemos solo concepto? Venga, con las palabras, con las palabras. Bueno, no pusiste la reparación. Tardas más tú que la intervista de ti. Dos puntos. Nuevo, diferencia, cuestionamiento. Nuevo, diferencia, cuestionamiento, luz, comunicación, diversión, solución, imaginación, originalidad. ¿Sí? Yo creí que iban a ser más... Más genético. No, no, más abierto, más abierto. ¿Qué más? ¿Qué más? Innovación, atractivo. Venga, alguien tiene ganas de contar cuentos. Una moraleja ahí, guapa. Nada. Pues venga, pues le damos así. ¿Ya le damos? Cien palabras, como voy a ponerte. De cien palabras. Vamos a ver qué sale. No, no, no. Cien palabras. Va a generar un cuento, no una imagen. La imagen también se puede, pero igual nos quedamos colgados. Cien palabras. Copia. 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 Copia la entrevista antes de la cámara. Sí. Bien. A ver. Si no lo hubieramos hecho en el móvil y ya se va a ayudar. No, 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 no. Ahora. Sí, 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 sí. Nadie dice que tenía mucha demanda que ocurre ahí. Sí, sí, eso va. Ahí viene. Ya está. El proceso de conexión lo hace más o menos rápido. Este mundo cambiante, la creatividad está allá, ¿no? Ahora parece que le cuesta. Vamos a ver. Está bien, me está diciendo que la paña estaba cargada. Dicen, había una vez un polígrafo llamado... Revirlo, venga, había una vez... ¿Usted lo lee? Sí. Bueno, venga, había una vez un polígrafo llamado Nuevo, que siempre se había sentido diferente a los demás. Él siempre había cuestionado por qué no podía escribir en el agua como lo hacían las plumas de las aves. Un día decidió buscar una solución a su problema. Con la ayuda de su imaginación, Nuevo comenzó a experimentar con diferentes técnicas para escribir en el agua. Finalmente descubrió que podía escribir en el agua utilizando luz para comunicar sus palabras. Con esta nueva habilidad, Nuevo se convirtió en un gran atractivo en los espectáculos de diversión, escribiendo mensajes en el agua al ritmo de la música. Su originalidad lo llevó a ser reconocido como uno de los polígrafos más innovadores de todos los tiempos. Nuevo había logrado lo que nadie más había hecho antes, vivir con el agua, con luz y comunicar sus pensamientos con un toque de diversión. Yo voy a ponerla ahora que se equivocaba. Con un diseño y siempre se equivocaba. Conectamos ideas, le pedimos que realice, estamos tomando nuevas decisiones de este proceso compartido. Pero es un poco de asunto, pero realmente si lo miran, tiene su historia. Si yo recuerdo un límite de esas palabras, el cuento es mucho más interesante. Ya, pero si no... Pero a vosotros, porque el cuento ya no se usa como cuento. Cuando yo lo leo, lo que estoy diciendo ahora es que ya tengo el nombre del nuevo polígrafo. Ya tengo el nombre, ya estoy pensando en el diseño gráfico de cómo hacer ya la presentación del producto. Ha reconfigurado... Ha reconfigurado, cuando me hubieran devuelto el hilo, han reconfigurado... A mí me gusta cómo sigues aguantando con la presión para que no... Vamos a hacer el cuento que da el hilo. Reconfigura los datos porque las conexiones es lo importante y, sobre todo, las referencias existentes de su banco de datos es capaz de encontrar una cosa nueva, ¿no? Pero la cosa nueva la decimos nosotros, siempre, ¿no? Bueno, si lo quieres leer, Domingo... Hay cambios con el tema de... Domingo, léelo tú y yo quito esto y así aprovecho porque como está, me da puro que... Si lo leo yo, lo leo ahí. No, pero que lo puedes leer ahí. Vale, yo lo leo aquí también. Pues dice así. Venga. Vale. A ver... Había una vez un boigrafo llamado... que siempre se había sentido diferente a los demás debido a su diseño. A pesar de su apariencia atractiva, Nuevo siempre se equivocaba al escribir. Él siempre había cuestionado por qué no podía escribir con la precisión y la claridad de los demás boigrafos. Con la ayuda de la imaginación, Nuevo comenzó a experimentar con diferentes técnicas para mejorar su escritura. Aunque se esforzó mucho, Nuevo seguía cometiendo errores y su escritura nunca era tan limpia como él deseaba. La solución llegó cuando descubrió que su diseño único le permitía escribir con un estilo muy personal y diferente al de los demás boigrafos. Y comenzó a valorar su originalidad y su diseño único. Ahí se repite. A partir de entonces, Nuevo se convirtió en un boigrafo muy popular entre aquellos que buscaban un estilo de escritura único y personal. Es decir, ahí no mezcló lo del agua. Ah, que no lo pusimos. Bueno, pues cambia la variedad. Si les parece, yo tengo los derechos de uso de ese escritura único. No será. No será. Bueno. ¿Cómo se entiende los derechos? Seguimos. Eh... Ya fue el resultado del libro. Bueno, pero a veces se sentía conectado. Conectado. Conectado, con idea y unidad. Pero es verdad, lo que vamos a hacer nosotros es, en esta pequeña charla, pues poner en valor esas conexiones o esos pequeños conceptos que permiten... ¿Ya? 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 Bueno, lo que puede conectar es evidente, ¿no? Eh... Eh... ¿Palabras que también sugieren cosas entre sí, pero a la vez son los, eh... los enfoques que, eh... yo creo que más destacados para que cada uno de nosotros incorpore en su día a día para tener esa competencia creativa? Realmente como aparecerá en alguna diapositiva, es un asunto de entrenamiento y de estar activos en esta cuestión, ¿no? algunos tendrán más o menos facilidad pero evidentemente se entrena una es observar porque casi siempre estamos mirando observar tiene ese proceso también necesario de ensimismamiento obligado en el detalle en lo grande, en lo pequeño es un poco por eso a veces al concepto de creatividad es un flipado es un no sé cuánto tiene ese punto de disfrute en la observación de mirar a lo mejor el ritmo de las arrugas en la cortina qué sucede ahí, qué sombra arrojada, qué sombra propia y simplemente no va a ningún lado ese pensamiento, sino sólo disfrutar de observar las cosas como si las viera siempre por primera vez algo de eso todos vivimos cuando nos vamos de viaje, que es una pasada vas por la calle y empiezas a ver las caras de la gente y pareces el típico cotilla pero exagerado mirando toda la fisionomía pero la nariz, los ojos y no sé cómo le queda el abrigo que nosotros no solemos tener el hecho de la observación como un regalo y viene conectado con la idea de pasear y viajar pasear es una obligación la estamos perdiendo y para ser creativos hay que ir a sitios que no vas todos los días o al mismo sitio vas pero por sitios un poquito distintos en vez de cruzar por esta esquina pues la siguiente ya está ¿qué nos implica? que nos estimula la observación pero también nos permite encontrar cosas si paseamos encontramos cuando encontramos conectamos allí por ejemplo se ha hecho una guía de Praga que es para ir en vez de ir por la calle principal que va a tener que empiezas te dicen que vaya por la calle trasera ya de una otra manera ya vas por el otro lado por otro lado viendo otras cosas que no son más variedades principales no ves más en la parada de principales no ves las tiendas principales de las que son poderes iguales en toda la ciudad entonces pues nada pues eso hace que pasees de otra manera y que veas otras cosas y que recopieras otra información desinformación que es la de obtener información para hacer conexiones luego esas son unas conexiones que se hacen en la ciudad o las conexiones que se hacen porque claro yo viajo y paseo pero ¿para qué? bueno pues estaré pensando que yo estoy haciendo algo porque estoy dandole vueltas a algo que lo que significa es seguir activando ese algo que 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 en ese momento porque voy a guardar para aprender los tiempos que no hace falta que sea inmediato lo que esté utilizando y como profesor yo creo como la la ingeniería sabiendo que no lo soy también puede tener algo de esto es que tengo una frase apuntada aquí en esta diapositiva que no existe cosa más extraña que hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes eso es de cajón y lo hacemos a diario como docentes también claro en nuestro lado esa es posición de confort y se echa pero pasea un poco ¿no? y bueno tendrá que ver con otras ideas como la incertidumbre por ejemplo ¿no? la ingeniería acepta poco la incertidumbre y nosotros aceptamos poco la incertidumbre no hay nada que incomode más a un ingeniero que no saber a dónde va la cosa ¿no? ¿qué me estás contando? ¿qué es? ya decíamos yo por lo menos tengo un pensamiento creo es muy escorado a lo divergente y soy un desastre para el proyecto de ese divergir o converger ¿no? obligado para que funcione también no funciona al revés que quizás mucho en la educación va sobre todo con la que hemos heredado casi todos en el converger el resultado esto empieza aquí y acaba aquí ¿no? y parece que las cosas van por aceptar esa niebla o esa penumbra y sentirse cómodos en ella ¿no? es así la incertidumbre debe estar y debes aceptarla con tranquilidad hacia dónde voy hacia el norte al sur al este o al oeste igual cualquiera de ellos está equivocado ¿no? aceptar el error también una cosa son palabras que si se dicen aquí charlándolas dicen claro sí sí pero y si de verdad no las creyeron no de verdad que no las creyeron todo proceso todo proceso de diseño de diseño de cualquier objeto que existan en el mundo ha pasado por ello sí cuando es de área que 1 0,0001% como dice ha aceptado la primera los grandes emprendedores te dicen que parte del proceso él agarra la linda acá pero eso tiene que ver la famosa estiradora de 160 intentos antes de conseguir la partida pero fíjate no es tanto creo ensayo error sino que en el proceso creativo esté incorporado el error dice equivócate equivócate pero equivócate mejor las típicas frases ni pongo ya tantas manidas pero valen para la cuestión yo no me he equivocado lo que pasa es que he tenido 10.000 ideas que me han funcionado que no se habla de Edison los intentos fallidos son una condición del éxito que eso lo decimos para la voz de chica pero tal vez ni lo queremos para nosotros hay que aventurarse equivocarse es una oportunidad para acertar acumula respuestas equivocadas como parte del proceso planteate diferentes preguntas también por ejemplo que para por conectar con otra disciplina yo creo me acordó de la imagen de aquella que pusieron antes que era estude 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 yo no siento estude estude ah si 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 entonces venían las formas de traducción de esa palabra de comunicarla en el cual es diferente para ingenieros que para medicina que no entonces uno lo puede entrar es autíquico es el error y la lógica es oye pues me pasa nada lo vuelvo a revisar y lo vuelvo a corregir eso lo hacemos todos los días no es una cosa que lo hagamos los diseñadores o que venga un mundo de imaginativo solamente que lo haces todos los días corriendo de agua a agua y equivo antes entonces de de que va hasta la siguiente y vuelve a cogerla y caminar a donde llegue la otra para llegar al destino todo ese tipo de situaciones existen pero no por eso va a dejar de ir a la reunión o va a dejar de ir al compromiso que es por el que viene bueno por las competencias creativas la ciencia lo dice así ¿no? se entrena se entrena el cerebro es maleable ¿no? es plástico con lo cual es una un asunto acercarse a los a determinados rutos perdón retos y trucos ¿no? es decir si nosotros recibimos estímulos o una guía que encienda la mecha constantemente o miramos a lo que tenemos alrededor o conectamos con ideas o obligamos a poner cosas que nunca habían estado juntas a ver qué ocurre ¿no? efectivamente a la larga igual que cuando te estiras si lo haces todos los tiempos al final dicen hoy no lo he conseguido que con la palma de esa mano toco el suelo ¿no? pero dicen que el cuerpo está preparado para eso ¿no? bueno pues de verdad que funciona y hay que buscar esos recursos también para ser creativo hay que diseñar o sea utilizar va en relación con lo anterior de entrenar también esos trucos y retos ¿no? diseñar es tener siempre un plan o una metodología hay muchísimas y conocidísimas tampoco creerse mucho las cosas cerradas ¿no? pero también van en esta línea a lo mejor ideo te plantea una serie de cartas 51 que estimulan esa conexión con cosas o ese dilema que te hace pensar de otra manera ¿no? pensar justamente en el lado contrario o lo que hacemos en clase de metodología del documento que es del laboratorio del MIR el que propone pues todo lo que estás pensando a ver cómo lo fabricas a un kilómetro de tu casa sabiendo que no sirve de mucho pero ya te obliga a otra cosa son como posiciones o retos que te hacen pensar de manera creativa hay técnicas de eso pero hay que diseñar una una fase el más estandarizado el más conocido quizás es el design thinking obliga a pasar por la el empatizar el definir el idear el implementar o producir y testear ¿no? en ese círculo que además nunca se detiene bueno son maneras de organizarse el problema es que hoy en día el diseñar o pensar de cualquier cosa que nos dicen una cosa todos nos aferramos a esa y ya se queda ¿cómo que es eso? ya está ¿y dónde queda el pasear? yo qué sé ¿no? o poner nuestra manera que nos dé válida a nosotros y no a otros yo qué sé o dar la oportunidad al paseo para convertirlo en un reto como lo que digo finalmente convertirlo en un truco porque la verdad es que la más avance es que esto que no la reclutivemos la creatividad convertimos nuestras realizaciones en grupos en formas en definitiva de poder actuar con facilidad y con mayor rapidez porque crees que se refuerzo y dar soluciones más eficaces y rápidas en otra vez volver a repetir por el proceso otra vez la experiencia hace que vaya más rápido y más ligero siguiendo estos temas métodos evidentemente como dice Ignacio con la carta son aleatorios como hemos hecho con el convenio seguro lo volvemos a mandar y sale otra otra conexión y se nos cae el suelo y lo dejamos de agarrar pues esa la hemos perdido pues no pasa nada son métodos que se van aplicando aleatoriamente al principio luego por el ensayo error luego porque nos gusta luego porque estamos haciendo artiseña nuestro reto completo y por tanto métodos ahí y eso que dicen de eso fíjense que lo que decía Pedro es que son todos muy parecidos pues si alguien pone aquí te quería ser bombero o no vos ni te quería ser bombero o que no sé desde que lo cogía se doblaba pues ya esa conexión con otra idea que sube a otra tangencia extrañísima aquello empieza a fluir en el proceso ¿no? para después volver a 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 tanto sí o no, esto es correcto, esto es incorrecto, que todos decimos la cosa correcta, entonces como no hay error, tampoco sea desplazamiento hacia un lugar, si no dejamos presentarlo ahí, es normal, pero está, no técnica creativa como pensamiento creativo, igual que el divertimento que a mí ese es el que más me cuesta, yo le soy sincero, me cuesta horrores estar aquí, me cuesta horrores hablar si no es en mi clase, y digo, me tengo que divertir, por lo menos creo que lo estoy consiguiendo un poco, pero es el hecho de, para ser creativo, creo que algo tengo, pero como no me divierto, en estos sitios no puedo hacerlo, estamos muy en familia aquí, pero me pones en otro sitio y digo, yo no quiero ir, porque claro, ya me pongo que tengo que hacerlo bien y tengo que decir lo que toca decir, porque tengo que sentarme y tal, ahí el mínimo dice, ¿qué vas a decir? Digo, escríbelo, digo, checho, pero si somos uno, lo pasé fatal, dije, yo no quiero ir, ¿para qué diría que sí? Menos mal que solo tienen la competencia en ideales, sí, sí, por eso, entonces el divertimento y yo creo que en las ingenierías y en la universidad, yo estoy en comunicación también en la universidad, lo que hay que mover mucho, desplazar mucho, es ese juego de divertimento que hay cosas que son impensables que estén en la universidad y la gente le molesta, pero mucho, pero mucho, cuando la universidad ha perdido todo lo que tenía antes de aquella cosa, la universidad es una realidad, parece que cosas de divertirse los americanos siempre salían hace tiempo, el presidente bailando, el no sé cuánto, nosotros ahora con la voz y todas estas historias de Operación Triunfo y no sé qué, todo el mundo canta en nuestra época, te quedabas así, el divertimento y tomarse todo como un juego es un buen consejo, una buena entrada al pensamiento creativo, ¿no? Es clave. ¿Han jugado al partido? ¿Y han jugado al que pierde ganar? ¿Han jugado al que pierde ganar? ¿Han jugado al que pierde ganar? Sí, han jugado al que pierde ganar, sí, han jugado al que no salga el 5, que ven a comer, que no voy a contar para entrar en la casilla final, que todo hace todo lo contrario, porque hay que pierde ganar, ¿no? Entonces, cuando están cuando así, como cien, mil veces al panchil, de repente te cambias la torna al juego, y eso es como otro juego, ¿no? Es decir, el juego del propio juego, ¿no? Por tanto, que jugar también es cierto, como dice Ignacio ahora, que dice, siempre jugar, digo bueno. Siempre jugar. Siempre jugar. Siempre jugar. Siempre jugar. Siempre jugar. Y sobre todo el campo en el que estamos, ¿no? El de crear cosas. Es que la única forma de crear es cambiar. La torna al tema. Es que no hay otro. No hay otro. Yo entro por aquí por la escuela y digo, aquí no hay divertimento. Es que es la verdad. No hay divertimento y es la cosa más divertida que hay. Es la cosa más divertida que hay, ¿no? Ahí hay una cosa que las usinas de Google, que es como decíamos antes, coño, no sé. Ahí parece que es divertido. Me gustaría estar en un sitio que se trabaje como un juego y que sea divertido, ¿no? Es que, en verdad, yo creo que lo que más recordamos es aquello que nos divierte o nos interesa porque nos entusiasmo, en alguna manera, ¿no? Que es este otro planteamiento, ¿no? Hay que ser entusiasta. Eso es, yo por lo menos lo consigo en algunas áreas o en algunos temas y los demás soy un verdadero desconectado. Por eso no tengo esa capacidad, digamos, de mantenerme constante, ¿no? Son picos porque tienes un interés, te entusiasmas por una cosa. El entusiasmo como pensamiento creativo para crear cosas es clave, es motor para casi todo, ¿no? El éxito tiene que ver con ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, dicen también, ¿no? Tener interés por las cosas y también, que también es una excusa que siempre nos planteamos, es que no tengo tal cosa, no tengo tal otra. Y que justamente una de las claves para el pensamiento creativo es poner en valor la simplicidad. Es decir, despojarte obligatoriamente de un montón de elementos para ver qué eres capaz de hacer si no tienes tal cosa. Enseguida aparece una cosa nueva por ese impedimento. El niño juega con el palo que lo convierte la fregona, lo convierte en un caballo y es su caballo rocinante para toda la vida y es la cosa más atractiva de lo mínimo, ¿no? Y a lo mejor esa, yo no lo he vivido nunca, pero a lo mejor las series americanas esas que se veía, el americano típico de ricachoque en una casa llena de juguetes y no sé qué, que era un repelente tremendo y no jugaba. Y decía, ven aquí voy a jugar, ¿cuántas tardes? Estoy solo y no sé cuánto, ¿no? Es decir, con muchos juguetes al final no jugaba tampoco, ¿no? La simplicidad, eso de menos es más, que es una proclama ya más que asumida, o, yo prefiero estar con poco o lo máximo, ¿no? Con lo poco que tengo, lo máximo que pueda, es creatividad. Realmente, por ejemplo, en diseño gráfico, por ejemplo, representar una figura, quitarle la sombra, vamos a pensar en el Che Guevara, que lo tenemos todos en la imagen esa, heroica, solo blanco y negro, ha quitado todos los grises y es una imagen novedosa, moderna y creativa, ¿por qué? Porque he presentado eso con poco, con lo mínimo, ¿no? Tiene una orilla distinta. Que con usted que estamos hablando de creatividad. Por si acaso piense que lo de la simplicidad, por ejemplo, un masivo que hay un móvil ahora, donde hay botones, ¿no? Tendré que diseñarlo. Pero ahora mismo, esto, pero está generando unos problemas enormes, ¿no? De la gente que, con el móvil con la izquierda, y la madre que ya dijera, la mano así abierta, fina ya, y se viene así. Sí, en serio, lo he visto, ¿eh? Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Ya con la forma ya de... 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 de mantenerlo. Pero no me olvido decir nada. Que esto iba a de creatividad. Sí, iba a de creatividad. Pero claro, a veces ha llegado la noticia, de que no hubo estudiantes que ingresan en la universidad. Lo he visto, lo he visto. No me olvido. No han visto un ordenador subido. No han visto un ordenador subido. No han visto un ordenador subido. O, si no han visto, lo han visto en él. No es lo que viene, no puede nadar en el juego. Pero lo que, los... Están, de que para llegar a la universidad, está llegando ya. Es que no saben para que... ¿Para qué esa cosa de cuadradito que tiene una red no es enorme? Aunque lo vea aquí, pero aquí es táctico, ¿no? Aquí no, ahí es táctico también, pero hay una cosa en sí, un trampa, creo, y hay un enganche a la idea de que la verdad es, bueno. La simplificación también puede llevar a eso, pero no es el caso de esta monedilla, es un insipio y de esta monedilla. Bueno, eso de aligerar la mochila, cuando está en el proceso de diseño o en el paseo también. Y después, como aquí tengo apuntada para todas una frasecilla que a mí se me quedó mucho, la de la simplicidad se conoce al maestro. Es la típica frase de la estética oriental que tiene su punto. Para acabar este bloque, que además, como estamos súper mal de tiempo, igual descansamos y esto podemos hacer ras y ya está, porque más o menos la idea está puesta, ¿no? Para tener un pensamiento creativo también es difícil nadar a contracorriente de lo que le enseñan a uno. Le enseñan a no molestar, a, bueno, depende del carácter, si eres tímido o no lo eres, si eres mi madre. Pero es verdad que el atrevimiento es clave para tener esa competencia, ¿no? Esa idea de ser conscientemente que estás rompiendo lo anterior a voluntad para encontrar algo y que realmente ese es el modelo por el cual las cosas se transforman, la capacidad que tiene el pensamiento creativo justamente de contestar a lo anterior, como lo ha hecho la moda siempre, ¿no? Es decir, algo que funcionaba en su momento, hay alguien que responde duramente a esa cuestión para ponerle un espíritu cambiado, aunque realmente sigue bebiendo del pasado, que eso es también una de las claves. Para ser creativo hay que conocer referencias. La diapositiva es curiosa porque es del teatro de la Bauhaus, ¿no? Sí, 60 años de diferencia. Claro, y la estética de una sesión de fotos de Irigo. Claro, algo que 60 años de diferencia. Que esto da mosca porque a veces ponen referencias para explicar con creatividad e intenta el concepto y no deja de ser una persona que nos retrata súper viejunos que te mueres, ¿no? Poner de ejemplo de rupturista y no sé qué a David Bowie es como decir, madre mía, ¿a dónde vas? Ustedes me pueden decir, de Lady Gaga, ¿qué dices? Pero eso es otra de las claves que queríamos plantear como en este recorrido de conexiones de palabras. El atrevimiento, la ruptura que favorece casi como exigencia. Y si no hago esto y hago lo contrario, ¿no? Y si esto no me convence y lo llevo hacia otro lugar, realmente la belleza en todas las épocas han sido, pues, incomodadas o no aceptadas de inicio y se imponen casi con el paso del tiempo. Todas las propuestas que han pasado a la historia en su momento fueron rupturistas, por supuesto, ¿no? No por comodidad el estilismo de lo que ya estaba establecido. No seremos creativos si nos rompemos. Repasando el pensamiento creativo que es la intención nuestra, se ha convertido en la materia. En la materia, claro, en materia, como Ignacio dice, materia, para confundir a todos con materia, materiales. No, 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 materia, la materia, la materia. En cuanto al tema de la ética antes, filosófica, ¿no? Pues hay un diseño de filosofía que conocerán todos, ¿no? Por investigación hay que leer, pero de vez en cuanto para consultar los conceptos y definiciones de la cosa. Y la palabra materia está ahí muy bien definida. Muy abierta, evidentemente, como a nivel hasta científico y universal. Y por tanto, podríamos dejarlo claro. Pero, ¿vamos a pasar más rápido? Por tanto, nada más que repasando, la creatividad es la imaginación. ¿Qué es imaginación? ¿Verdad? Ver imágenes. No hay otras cosas. Es ver imágenes. ¿Y ahora qué hago con las imágenes que veo? Que veo de aquí dentro, que no se puedan mantener una manera de la única forma de crear algo, construir algo. Tijularlo, maquetarlo, plastificarlo, moldearlo. Es la única forma. Es la única manera de que la imaginación se plaza en algún sitio. Por tanto, no hay que venir en la capacidad de imaginación, pero si hubiera problemas, es una mirada de divergencia y existió en el idioma nacional, pero es un poco lo más que te repaso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, veamos, vamos a decir, vamos a ver unas imágenes ahora y vamos a dividir en cinco partes. Creatividad mimética, inociativa, narrativa, intuitiva y anagógica. A ver qué será eso y a ver si por qué vamos a dividir. Esto es una imagen de Adobe. Adobe, Adobe, Adobe de lágrimas. La casa comercial Adobe plantea esto en su situación de creatividad con todos sus ojos, ¿no? Y plantea esto. Pero vamos a inventar estos imágenes en esa clasificación a ver si encaja o no encaja, ¿no? La actividad analogica semejanza en cosas distintas. Vamos a ver aquí un vídeo, feliz y rápido, que es una mesita hexagonal hecha en este mes y no, ¿no? Está siendo en la playa, en la arena fumada, estaño, derretido al calor, ¿no? Y, en definitiva, esta es creatividad analogica porque estamos viendo una especie de gran nave de fundición, ¿no? Convertida en una cosa que cambia el contexto, no es una nave, ¿no? Entonces, todo el proceso es el mismo, un escofrado, un metal limpuado al dífico, ¿no? No es mucho rato que el vídeo, está pixelado porque el vídeo es muy antiguo. Antiguo con respecto a la fecha de hoy. Entonces, bueno, ¿está tocando, tocando? Enfríe. Quita ya, evidentemente, todo en el cofrado. Claro, la pregunta es, ¿qué de la idea tiene esto, no? Para conocer el proceso de fundición de las cosas, ¿no? Y llevarlo a un montón de estudios distintos, de que tú harías un molde, una nave especial, con calores y con motores de trabajo, pues lo haces en la playa con la camionada. Y, además, apareció público que no lo miramos, porque quisieramos mirar, la idea público que hubiera sido incapaz de traer una nave de estas para ver más fundido. Por tanto, ha podido tener la posibilidad de observar, ¿no? Mimética, creatividad mimética, de un referente a una nueva composición. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Esto es, la tienda Prada, la famosa tienda Prada de diseño, encarga un estudio de arquitectura y ingeniería y diseño, OMA, que haga una tienda, bueno, de tipo, de que pueda ser instalada en cualquier local del mundo, sea la forma que venga local. Este local, otro local ahí triangular, otro local en el mundo allí de tantas plantas, tiene que ser una tienda que la pueda colocar en todo sitio que yo adquiero, que yo adquiero. La gente se lo ocurre y dice, pues, una mona, la fonta, la fonta es un papá. Y la hacemos en grande, para que vaya perche, y los hombros grandes, para que ustedes tienen que apasionar la copa, doblarla, curparla, lo que quieran. Se pegaron seis meses, esta persona que está aquí, que es Chris Manduyi, se arregló los seis meses para investigar sobre materiales. Esto fue publicado en un libro que se llama Mater, que es Materials. Y, eh, seis meses, y no consiguió. Consiguió fabricar un metro de alto por un metro de largo. Y 10 centímetros de uso. Ahí están todos los experimentos. Está ahí en un libro que usted ha publicado solo por 100 meses de trabajo. Pero está aquí, más que nada por el hecho de, analógico, es como un elemento inexistente, la fonta, e intento hacer un material mucho más caro. No me quiero extender mucho con esto, pero este fue un momento clave. Este, que tenía ya una fecha por ahí colocada, pero creo que la quité. Un momento clave del tema de los nuevos materiales y baterías. Hay un link por aquí, que si se los pusieron a los pasos, de una página web donde están todos los materiales que están viniendo hasta el mercado. La última cosa que ha salido ha sido la rueda de bicicleta. Que no se pinche, que no se desganche, en realidad. ¿No? Que a través de las impediaciones para el arte, a través de esos materiales, y no están colgando las armas de bicicleta. Bueno, vamos a seguir con lo cual es. Creatividad mimética. Un referente a una nueva composición. A ver quién puede haber por aquí. Estas son todas las imágenes que estamos colocando aquí. Son imágenes de un mínimo 15 años. Entre 15 y 20 años. Claro, esto era creativo en esos momentos. Cuando se publicó este librito que está a mi al lado, al turismo, ¿no? Pues evidentemente, vamos, fue un boom. Un boom. Era, como se dice para las empresas, innovadora. Era innovación. Era innovación. Era creativo de lo más. Esto lo vimos con este gorrito de la fuerza del mercado. Una mujer a la que hay que usar, ¿no? Los gorritos, porque la gente lo usa cuando llueve, ¿no? Y se moja, ¿no? Formas de reutilizar cosas, ¿no? O de cortar una botella. O dejarla entera ya. O de hacer más de cortar una botella. Esto me generó un movimiento hasta hoy. Que cuando vas a YouTube, te inches a ver de estas cosas, ¿no? Cómo se recicla, cómo se aprovecha el material. Hasta este punto, ¿no? La lámpara en Ikea es la más barata que hay en Ikea, ¿verdad? Porque vas aquí a esta página web. Buscas platónica, sólid de Ikea, y te bajas de inclusión para montarles tu lamparita, que te cuesta cuatro euros. Te bajas a tres, ¿no? Cada una de las lamparitas. Te hace una lámpara de salón que está gigante, ¿no? Con la plantilla colocada y con cintillos de la época, ¿no? Seguimos, ¿no? Creatividad disociativa. Otra cosa, entonces, no es la mimesis, no es la analogía. Otra es bisociar, ¿no? Dos ideas que son aparentemente opuestas y que se crean una nueva. Bueno, bueno, gracias, ¿no? Esto lo hacen en un estudio de diseñadores jóvenes, en el 2009, que lo que hacen es usan en Ikea, no como el que va a suministrar los muebles, sino que una ferretería. Para mí, ¿quién quiere una ferretería? Dicen ellos. Voy allí y voy a mezclar elementos. Y se mostran los elementos, los compran, los distribuye a un espacio y a la mezcla. Bisocian, ¿no? Ya sencilla y limita. Eso generó en su momento, que en las casas de diseño, de Burriere, o Belén, en Barcelona, que hace la red de la Liga, hace toda la ciudad, empezarán a rediseñarse estos muebles, haciendo transformaciones parecidas a fuego de subtil, que es el de ensamblar cosas que no tienen nada que ver, hasta el punto de coger cajones de su uso, de botón de muebles, un cintillo de estos de camión, ¿no? De estos camiones, que era un mueble, o así que el diseño es tan dispare como este. Al final, que aparece una libertad creativa, esa era, justo con esos momentos, cada vez que empieza a aparecer el tema. Bueno, en fin. Hasta llegar a este punto, también. Se sigue investigando, se llega ahí, y se vuelve otra vez a retroceder, y cómo entra de estando. Eso, pues, esta pieza coja que es para... Ah, mén, mén, mén. O sea, que es... O sea, que es convertido en ecoespónico, convertido en una librería, ¿no? O la cinta esta de protección de obras, o la protección de policiando, cómo convertirla con ese material, pues, usando un cubo como el cofrador, el cubo, el cubo ya como un... o con carotas. o temas de una sombrilla, de tal, de elementos variados, cómo lo convierte en un... vestuario para cambiarte de... de ropa en la calle. ¿No? Seguimos. Bisociamos, ¿no? Estamos bisociando. Yo que fumo, pero poco ya que era. ¿No? Y evidentemente, y la siguiente dice que volví en la fría, yo, a mi cigarro, ya pongo una semillita. Al fin, ¿no? De otra manera que, bueno, pues evidentemente, cuando se le pide el cigarros solo, porque no hice ni sonopulicurada, pues, por lo menos que crezca algo ahí, es desperdicio. Pero eso es sumar, ¿no? Es decir, a un objeto yo le sumo otra cosa, pero también, restar episocial, ¿no? Una mesa típica de cuatro patas es la cuatro patas, porque no puedo convertir en dos, la corto por la mitad, y aprovecho el concepto de gravedad o el conocimiento que tengo sobre la gravedad y no se quede un poquito para que se quede a ochenta y siete grados, ¿no? Y entonces, por tanto, ya he cogido en la pared y con medio huevo y me quedo en el imagen y con más bajo y miro una cintura con un solo muevo y salgo, ¿no? Esto evidentemente fue un boom. Esto fue un boom, lo de los pales, ¿no? Ah, sí. Los pales que ahora están centrados por todos lados llenos de pales, que todo el mundo aproveche. Incluso ya, no te venden el pale ya usado, es que tú lo haces tú y debes, debes vinte pales, y te sale, ¿cuánto sale? 15 euros, ahorrar en carro, una cosa así, con madera de la mano. Y dices, pero bueno, esto fue un momento también importantísimo. Por ejemplo, ponerle patas a una cara de la que se usaba, que este palo subintractivo, púlpita, ¿no? Una mesa de bicicleta, una silla-lámbra, ¿cuánto hemos soñado que fuera una silla que esté, ¿no? Que esté con la lamparita, ¿no? Puente ya, vamos a sentarme por una alería, con el estuminado, ¿no? Vamos a tener que dibujar la lámpara y todo. Bueno, evidentemente, no sé si hacemos lo de la prueba, de la carga, o de sentarse, si eso es el flexo, el flexo de toda la vida, del estudiante, pero bueno, aquí están las combinaciones. Claro, ¿qué es lo que significa? Que esto, claro, en ella, es muy bien que no es creativo, ¿eh? Esa es la estructura de una piedra de carbón, ¿eh? Para tener que poner unos pedancias de madera para subir, y no la quiero como piedra de carbón, la quiero como un perche, pues, funciona, es que funciona, ¿no? El módulo, a través del módulo de colores, de los, de los, ¿cómo se llama? De los trozos de pintura que se venden para hacer el cargo de pintura en una tienda de pintura, ¿cómo puedo convertir a la joven de las perlas pincheradas en esos módulos colocados, ¿no? La narrativa, la narrativa, que era historia de diferentes maneras. Vamos a ver un par de ellas, y aquí parece que tiene que ver con lo que decía Nacional, pero la vibración con el arte, ¿no? Esto es una instalación, ¿con qué está hecha? Está hecha con los restos de, el resto, ¿no? O el resto, o piezas concretas, y otras cosas, el mobiliario, que es convertida en una escultura, en una escultura, en una escultura escogrante, o cómo una fotógrafa utiliza, utiliza, los elementos ya de desperdicio que van a ser tirados y hace nuevas composiciones y la convierte, pues, en una taca de colegio de esta, o de, de colegio, de escuadre, biográfico, cualquiera que tú le usabas, esa taca. Estrategia es positiva, y seguimos sumando, uniendo dos cosas, la iluminación con un recortable que da la sombra y que parece que es otra cosa, una lámpara, o la luz colocada en unas piezas, aparentemente aleatorias, ¿no? Colocada de una manera y da en el perfil de, de, de una versión bisociativa. Seguimos más, en el arte gráfico aparece, de la, aparece de este, difícil de ofender, ¿no? Que para la, ese entorno, es dramático de la nacional, hizo un montón de cartelería para las obras que se ponían, Y entonces, aquí, vemos que el bisociativo, sin unir dos cosas, aparentemente, sin conexión, no. Estas son de hace años y estas sí es nuevas, esta era para actualizar, esta es de acá, la de la Lagoa. Es irrevisible desde ese artículo, convencido con, las cositas, las que venden de los créditos a los japoneses esto es el gran fondo. Analógica. Esto es, sabemos que, objetivo del, del papel, en su momento, envolver. Se crea el cartón, más rígido, más alto, y permite envolver, y, y permite embalar, es decir, guardar cosas y transportarlas. con ese cartón, lo hemos usado, los diferentes grosores, la palpa, todos los diversos. Se pueden hacer juegos como el tallar, o se llegó a hacer, incluso, en esta época, el oficio piloto, hacer movilidades de cartón, para que tú, cuando fueras aquí, tú mueres, sabes que cabe, lo hace de cartón que va barato. Entonces, te hacían todo el mobiliario, cámaras, otros elementos de cartón, hasta simplificar al máximo. hasta el señor, no esperamos un momento en la ciudad, el señor, este es de, el Frank Gehry, que también está hecho, el que hizo el mueje, en el IVAO, el de, el de, otros muejes, en el IVAO. Y este, el de aquí de izquierda, es, un ingresado de arquitectura, hace un 10 años, que compró, los contactos, usados en el muello, a, en ese momento era, 500 euros cada uno, y se hizo su clase. Eso fue, y llegó, esa casa, la modificó, y llegó la cuerda de arquitectura, y la colocó fuerte, fuera de la cuerda de arquitectura, para ver cómo, cómo se, podía aprovechar todos esos temas, sus temas de conexiones al suelo, pues, pero claro, eso es, en ese momento, hace 20 años, eso ha sido, a nivel internacional, en Holanda, se puede, porque en Holanda, 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 y este equipo del hotel, si está interesado en verlo, más que por curiosidad, un equipo de, arquitectura y diseñadores, que se dedica, solo a hacer contacto, solo, todo, espacios expositivos, viviendas, edificios, viviendas, todo, todo en contacto. Bueno, ahora estamos hablando de, de este, que hay historias, pues, diferentes, era, coger una cosa, que es un cotaño, para almacenar, y convertirlo, en otra cosa, que es una, un sitio para, para vivirlo. Y esto es un regalo, un poco, a, a Ensomario, que murió hace un par de años, eh, y bueno, esta silla, esta silla, fue un emblema, en su momento, la serie 1, y, le hemos puesto el video, que pasaremos rápido, eh, y, quedan muchas veces, también. Sí, bueno, ya está, dale el video, dale un momento, vete, y, bueno, esta silla, se ve, construyéndola, con martillo, esto fue, el predecesor, de Ikea, hago una silla, la desmonto, la, meto en una cajita, y la desmonto, pongo el manual de, de, de instrucciones, D exacta, y, construye ya la silla 2, Yo lecho, entre D, y, 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 de y, que, y, y, te mueres. Pero queda bien una vez que lo hace. Entonces se viene a las instrucciones y se ve cómo es la monta y la alta final. Esto fue en el CD4. Son momentos de máxima creatividad y de innovación que ha modificado el mercado. Y esto es un poco lo que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Como le pongo, ¿no? Bueno, he dicho un poco. Un poco, mientras que aquí está el tarabino. Que está conectando, están haciendo conexiones que le han ido, ¿cierto? Un vídeo estándar de un panel vertical, de una mujer soplando, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y un pañuelo de verdad de Prada, de Hermes. Un pañuelo de Hermes. Y la pregunta es, ¿qué conexión hay ahí? Yo como investigador estoy investigando, ¿dónde está el investigador? Evidentemente no está en el servillor. Está realísimo, ¿no? Para que sople exactamente en el momento. Y bueno, evidentemente, como dijimos al principio, si la imaginación es la cuestión de crearse imágenes mentales, hay que da aferirla. Y la simplicidad, como bien dijo Ignacio antes, es fundamental. Y esto es una foto de un trozo de cartón con una visita de mobiliario y dibujar encima. Cuando sobe esa foto, consigue un fotomontaje rápido para contar que esto es muy difícil con un jardín al revés, ¿no? Entonces, bueno. Intuitiva. Pues, este es papel en blanco, ¿no? ¿Y qué se hace con un papel en blanco? ¿Qué se puede hacer aparte de lo que sabemos hacer todos? Pero algo como si fuéramos niños, pequeñitos. Pequeñitos. ¿Origami? No, no, origami. ¿Origami? ¿Origami? Origami es muy sofisticado. Un niño que lo creo sobre el origami. Es esto, ¿no? 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 Es la pelota. Es la pelota, que curiosamente es el primer juguete de la historia. Eso dicen, eso dicen que es en la investigación científica de Mojapóa. Es grande, sin enseñar. La Universidad de Mojapóa. Es un grupo de enseñar. Sí, es el primer juguete. Es el primer juguete. Es el primer juguete. Es el primer juguete. Y esta es el segundo en este contexto. Es la pelota para niños, la única para niñas. Lo siento, pero es así. Esos son los dos primeros juguetes que existían. No hay más. Entonces, con esto, pues se puede hacer una pelota. Evidentemente, como somos creativos, no nos quedamos solo... De la nada, hemos hecho un objeto, ¿no? Queremos hacerlo así. Queremos ir con el piel y jugar con la otra. O un arco, o la de alguien, o lo que sea, ¿no? Como decía de 2001. Lo que me interesa es ese momento, a ver qué pasa. A ver si a mí lo cambien. Así, ¿no? Se nos quedaría abierto, se nos quedaría así a jugar, ¿no? ¿No? Todo a jugar. Y ahora... Y ahora... Ah, que ya está. Ya estoy creativo. Ya me quedaría más peor. Si el color es blanco, lo ha buscado, lo ha volvido a una pelota, a la verdad, un recipiente con una plancha... Ah, ya estoy, ya. Por lo siguiente se llama. Ahora la cuestión es... Oye, pero quiero seguir jugando, como van a decir la ciudad. ¿No? Habrá tres juegos. ¿Qué ven ustedes ahí? La topografía de la luna. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... Por ejemplo... La topografía de la luna. ¿Pero qué pasa? La cara... 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 Por el norte... ¿No? O por el sur... ¿No? ¿Qué más? ¿Dana? Una blusa... A ver, ¿dónde? ¿Dónde la blusa? Una blusa... ¿Dónde? Dime que... Las arrugas... Una blusa... Ah, las arrugas... Pensé que había encontrado... Una blusa arrugada... Ah, bien con el contorno... No, no, no... Ah, vale, vale... La blusa arrugada... Así que no se ha planchado... Yo no sé si a ustedes... Les pasa que... ¿Qué es lo del... El... 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 se ve súper simétrico bueno, yo creo que es muy simétrico ¿verdad? es súper simétrico el nombre está muy perfecto mira, pues estaba viendo ahora que he dicho el top tube la cabeza aquí el cuerpo la dieta aquí aunque nos parezca esto es típico de cosas de juego en verdad lo decía Leonardo da Vinci, el tratador de actitud hablaba de estimular la imaginación con la llama del fuego y las humedades del mar la alpeta del mar con las humedades de agua los dientes están a la luz moviéndose efectivamente, porque al final vamos el cerebro lo ha puesto como un juego de entretenimiento cuando realmente es un entrenamiento también las alternativas que te dan todas estas respuestas de formas ambigües las simétricas al tener una organización más organizada se activan antes como un concepto porque están organizadas eso tiene que ser algo pero las que son así más regulares o amorfas requieren más de mandar nuestra creatividad el pedazo del trabajo de alguien que está construyendo algo que está construyendo algo y que a veces en la mesa está trabajando en el gran espacio y sobre lo que es levantarte ir a tomar el café y vuelves otra vez aquí ya ves la mesa de otra manera o vienes al revés por detrás y lo ves de otra manera o es un producto completamente al revés o trabajo o tirado o destrozado o lo abres y no lo sabes armar y este tipo de situaciones son para eso ver que otras cosas ves cuando no tienes solo la objetividad de que una campanita es fácil café Domingo marcó esta básica pero nada la que se encontró esto es como el tel de rocho y si hay que meterlo en la cárcel se tiene un problema de no se cuento pero mañana de nuevo uno va a mirar que hay una onda y sale otro proceso para cerrar para cerrar creatividad se refiere a personas innovación empresa eso creo que queda claro y no hay duda una persona innovadora no es una empresa creativa y si no lo dicen la creatividad es un tema mental y la innovación es un tema de empresarial el tema de como estoy yo utilizado con un montón de factores más ¿no? ponte meta prueba que no parece de probar usa el tipo a tu favor y colabora con temas de la creatividad que van juntadas con la energía la innovación no era el caso sino que dejar claro lo de creatividad que era visualmente como tema de inmediación en algún proceso de percepciones visuales auditivas y movimentales y todo aquello que son sensaciones y que crean perfección coherencia con cierta emotividad y la única forma de coger esa imaginación y llevarla a algún sitio para que alguien la pueda leer o yo volver a recordarlo es fijarla como un dibujo moderno no hay otra manera y la intuición que parece una frontería y parece solo de los artistas no es de los artistas es hay que cultivar la intuición ser intuitivo es porque es una respuesta rápida a una cosa eso es lo que es ser intuitivo oye que intuitivo eres fuiste por este camino miró por el otro y acertaste bueno acerté intuición es que yo cogí porque vi más factores que me dijera se cae la intuición es cultivarla y no es un tema de dejarlo del agua es una habilidad es una visión directa de una cosa de una conversión directa de una realidad eso es lo que es la intuición no hay más cosa extraña que eso no hay no hay dibujo sino es de cultivarla ¿cómo se cultiva? es ahí donde llegamos al final hay que buscar señor si no estudia si no estudia quien no tiene referencia quien no tiene cosas que conectar es que además ha hecho mucho daño esa idea del pensamiento del creativo iluminado eso nunca ha sido cierto nunca ha sido cierto entonces es bueno esto fue en Granada yendo a una calle que se llama Artificio lo vi y resulta que tenía dos ventiladores ápicos de acceso a ventilación y el que pasó por allí y le hizo la pina pues lo convirtió en una en una alegría y me gustó lo de Artificio que es alta habilidad con que está hecho de alguna cosa con lo cual me lleve con lo que nosotros estamos si nosotros tenemos el tipo porque además paseaba además observaba y iba con 5 de los años a un congreso y la ahí vio eso no me creo y yo bueno pues nada pues siento que la hora que ha sido un poco pasarse super gracias por mantener el rollo y tal queríamos acabar con esta broma también de 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 que estamos cambiados estamos cambiados bien 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 Gracias.